No sé si es momento No sé si es momento Para seguir aquí Para seguir sin ti No sé si es necesario No sé si es necesario Aún estar aquí Es difícil estar sin ti He decidido seguir He decidido Sin temor a perderme en ti Sin temor a perderme en ti Me declaro culpable El riesgo es inevitable Pero lo haré por ti Pero lo haré por ti Seguir creyendo en ti Seguir creyendo en ti Quiero dejar de pensar Y empezar a confiar Seguir creyendo en ti Seguir creyendo en ti Quiero dejar de pensar Y empezar a confiar Y empezar a confiar Y empezar a confiar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!